Giovanni reaccionó a la boda de Ninel Conde y no te imaginas cómo, aquí en el Muro de la Fama te lo contamos todo, bienvenidos. Y Giovanni, mis amigos, esta que salta de la emoción, el mismo se describió saltando en un pie de la emoción porque Ninel Conde se casó este 28 de octubre. Pero la cuestión no es que se haya casado, sino con quién, que fue Larry Ramos quien tiene pésimo historial. Pésimo historial de hacer cosas malas financieramente con muchas personas, entre ellas Alejandra Guzmán, en donde dice que va a invertir el dinero que le den y se los va a multiplicar y se los va a devolver. Ha pasado más de medio millón de dólares, no solo con Alejandra Guzmán, sino con empresas y muchos inversionistas y no les ha devuelto ni un solo peso. Está demandadísimo en los Estados Unidos y ahora que está casado con Ninel Conde, pues Giovanni lo ve como una posibilidad impresionante de poder ganar el 100% de la custodia. Actualmente, él tiene simplemente una custodia temporal en lo que se decide quién se va a quedar con el niño o si sería una custodia compartida, etcétera, etcétera. Pero Giovanni cree que el hecho de que Ninel ya se haya casado con Larry Ramos le va a dar al niño para siempre. Va a ganar la custodia, va a ganar todas las demandas porque aparte le tiene una restricción a Larry Ramos. No puede Ninel Conde ver a Emanuel, su hijo, en la presencia de Larry. Sí lo puede ver, más no con Larry al lado. Razón por la cual el niño jamás podría ir a la casa de Ninel porque se supone que ahí estaría Larry. Y esto ya lo sabía Ninel Conde antes de la boda y mis amigos, no le importó. Ella se casó con todo y por sus vainas, aunque sabe que sí le va a afectar un poco legalmente en todo este proceso. Aunque por ahí dicen lo siguiente. En la legislación mexicana no existe técnicamente un hecho que diga que por la pareja que tenga una persona pueda ser motivo por el cual un juez te vaya a quitar la patria potestad. Y bueno, técnicamente la legislación tal vez no lo hace, pero sí influye bastante. Tal vez no sea exactamente la razón. Ah, te casaste y tu pareja es Larry, entonces pues ya no puedes tener a tu niño. No. Si hubiera otros hechos en donde Larry se le acusara de afectar a menores de algunas maneras medio extrañas, o de afectar a las personas, si me doy a entender más o menos cómodo, pues ahí sí. Pero aquí la cuestión es solamente finanza, solamente económica, así que probablemente no haya mucho que afectar. Mientras se respete que Ninel no vea al niño estando con Larry. Esta restricción todavía es temporal también, no se ha dicho para siempre va a ser así. Por otra parte, pues Larry se sabe o se especula que ocupó este matrimonio para poderse librar de todas las demandas de Estados Unidos. Igual y si esas demandas pues no proceden, también podría ayudar en el proceso de Ninel Conde de recuperar a su hijo. No sé, todo esto es una, diríamos en Tabasco, sopa de caracol. Todo está revuelto. No me parece que Ninel esté tomando las mejores decisiones, ni me parece el momento adecuado para casarse. Y Giovanni lo sabe muy bien. Giovanni va a disfrutar este probable error que cometió Ninel Conde de casarse ahorita. En plena demanda, en pleno juicio y en plena crisis sanitaria. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Déjame abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. Y aquí en el canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Wigman y nos vemos en otro video.